Este fin de semana, en nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hiperguoli, nos detenemos en las opciones de regalo para el Día del Padre, que seguramente festejarán el domingo 19 de junio. En ese sentido, y según los gustos de cada papá, las alternativas pasan por sillones para escritorios y oficinas con tapizados de eco-cuero y bases de metal regulables. Si de organizar el escritorio se trata, la variedad de accesorios incluyen agendas, lapiceras y bolígrafos, portatacos, pisapapeles, organizadores de escritorios, portalápices, relojes, además de portarretratos, llaveros y lámparas para escritorio y de pie. Los percheros son buenas opciones para mantener el orden en el dormitorio y la multiplicidad se extiende a diseños y materiales. Los desayunos son lindos detalles para despertar a papá en su día y mejor si son sus hijos los que se esmeran en esta tarea. Tazas y platos individuales, set de jarros mug si se quiere compartir el momento, además de bandejas e individuales, así que manos a la obra. Si de compartir en familia se trata, una riquísima pizza servida en la vajilla adecuada es un buen detalle. Ahora bien, si el papá en cuestión es amante de la cocina y el buen comer, los accesorios para gastronomía y vajilla incluyen variedad y calidad. Tablas, cubiertos, cuchillos, fuentes y un sinfín de oportunidades que bien valen la pena aprovechar. Dejamos para el final los accesorios para el vino y cerveza que se presentan como buenos compañeros para acompañar deliciosas comidas y aperitivos. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en seis cuotas con tarjeta nevada todos los días. En tanto, los usuarios de visa pueden hacerlo en 12 pagos con Ahora 12, jueves, viernes y sábado.